muy buenas a todos mi gente aquí euden un nuevo gameplay vamos a hacer un improvisando que me han pedido bastante y bastante tiempo llevan pidiéndolo y es el del mortal kombat 9 no lo había hecho antes porque sólo tenía la versión de vita vendí la de play 3 para jugar en la vita portátil pero ya tengo otra vez el de play 3 así que aquí está vamos a hacerlo como ya sabéis improvisando es un freestyle un poco de improvisación mientras jugamos a lo que sería un gameplay pero improvisando en este caso al mortal como ya sabéis que es un juego de peleas en este caso desarrollado por warner aquí está sale dentro de dos mesecitos el mortal kombat 10 para next game intentaré intentaré pillármelo y traerlo al canal porque mola mucho y bueno ya sabéis que este juego que no haya jugado es un juego de pelea bastante difícil no es como street fighter o teken por ejemplo que te lo puedes pasar donde otros los botones pero bueno son muchos años llevo jugando del mortal kombat 1 y 2 así que intentaremos hacer un poquito espectáculo un poco de freestyle mientras pelea a ver si soy capaz de activar el especial y el fatality me cogeré sub 0 que me sé los controles bueno es el de varios pero bueno vamos a ello mi gente ha hecho una peleita además este juego para que contraste un poco el rollo oscuro del juego voy a hacer con una instrumental bastante bastante movida un poquito de dancehall mientras jugamos al mortal kombat puede quedar muy guapo mi gente ya sabéis que la instrumental lo dejo en un vídeo aparte y nada unos likes unos comentarios vamos a darle vida a esto mi people vamos allá nuevo improvisando yo estamos aquí mortal kombat vamos a coger a sub 0 a ponerlo en medio yo me gusta jugar en serio yo podría jugar para pasar el rato en nivel novato pero así me aburro yo yo prefiero jugar en difícil yo no lo pongo medio porque estoy rapeando yo si te soy sincero me cojo a sub 0 para quedar primero porque soy amante del poder de hielo me toca contraer más con él yo puedo él tiene unos rayos verdes que me recuerdan al fuego pero no puedes derretirme no puedes ganarme no puedes redimirme yo voy a matarle y voy a reírme intentaré hacer un fatality para que todos flipen ven aquí se llama round one yo soy el number one me llaman el sub 0 y salto como speederman el primer golpe y te congelo te meto una patada te clavo todas las patas y te lanzo para el suelo son mierdas improvisadas estructuradas me mete un buen fotenón y me lleva para el otro lado estoy mirando del fondo que se ve el cielo te mando al suelo otra vez y ya estás en round one te clavo y te atravieso yo me llaman el sub 0 luchando soy muy travieso cuatro golpes 12% de daño lo siento en el mortal kombat son vicios de muchos años y a ver si ya relleno el especial te meto una pata en la cara si es mi arte marcial saco toda la espada en mitad del combo me ponen los dos rombos porque yo te voy a follar ya mira tu barra de vida y mira la mía y te acabo de engañar como si yo tuviese compañía sub 0 wins y gano la primera yo soy un puto fiera y eso que rapeo con el mic estoy jugando aquí mientras que yo rapeo y flipan yo te voy a reventar después toda la tripa ya lo veréis cuando tenga el poder ahora lo hago espérate verás que yo me cago te jodio los pies ahora no te puedes mover vuelvo a agarrarte vuelvo a atravesarte y no sé ni por qué te roto los pantalones te echas lleno de herida y tu vida empieza a bajar ya lo sé sales por detrás valla parida nadie puede contra mí esta mierda se termina y gana el leo de wins míralo ahora sí que voy a activarlo te vas a cagar te vas a quedar calvo del disgusto yo me frustro a ver si intento cogerte primero pero nada sigo a gusto ahora me pongo detrás y yo te lo activo y te puedo asegurar que aquí me acabas vivo míralo toma te jodo todo el estómago con hielo y ahora se te ve todo el cráneo por dentro campeón te roto todo el cráneo todo el hueso te van a dar por culo y hoy estoy mazo de peso bro toma te muestro la quality encima me ha salido bien el fatality yo, miradlo las tripas te van a colgar por aquí las tripas te van a colgar por aquí jajaja fatality yo, fatality bro que ha hecho pelea hemos hecho eh mi gente ha estado bien you know no cuidado ya